Bueno, hola, muy buenos días mis niños, como verán, salí un ratito porque hay unas personas en el semáforo que les quiero dar un pequeño regalito, ya les muestro. Amigo, ese combo que está ahí, deme uno, por favor. Buenos días, antemano. ¿Qué viene, Numa? ¿Qué viene? Arroz, sal, azúcar, azúcar, café, aceite. Ya, denme una librita de pollo, una libra de carne, miren chicos, el pollo, la carne, una mortadela larguita y tiene huevos. Miren mis niños, lo que se va a dar. Como verán, ahí está guardando las cosas. Y bueno, todos se preguntarán Bella por qué va a realizar esto, porque siempre cuando voy a entregar mi jugo, siempre los veo ahí con un letrero. Entonces hoy con mis ganancias de la semana le he comprado algo, algo no tan caro ni tampoco tan económico. La idea es poderle dar unas alegrías a ellos, porque a veces cuando se paran ahí y piden, no sé si a veces les dan o no les dan. Palo de sol, a veces, sinceramente siento que eso es muy feo. Estar ahí aguantando, a veces personas pasan y a veces les miran y a veces les tuercen. Entonces, en lo personal eso se debe ver muy feo, pero bueno. La idea mía es con lo que hice en esta semana de mis jugos. Pensaba en comprar las cositas que les dije del baño, esas canastitas para poner los platos, pero bueno. Viste que se presentó esto, creo que mejor les voy a dar a ellos y luego ya en la otra semana podré comprar lo mío. Si logran ver es la chica que le voy a colaborar. Van, está más allá. Estaba comiéndose una manzanita. O no te puedes quedar allá. Para que ustedes la logren, ¿ves? Mi intención no es molestar, pido porque tengo hambre, ayúdame por favor, Dios te bendiga. Bueno, mi estimada, buenos días, buenos días. Lo que te voy a entregar es una ayuda que te manda el de arriba, o sea, te manda Dios. Gracias. Para tu familia. Por fin, ¿quién lo recibe que se me cae? Ahí, no sé, siquiera un mes les puede alcanzar. Muchas gracias. Y aquí vienen, por ejemplo, una librita de carne. Tiene, qué sé yo, pollo, huevos, mortales. Espero les sirva esto de mucho. Ahí veo... Claro, tuve una bendición en realidad. Me agradecido con usted y con Dios. Y bueno, con Manta en realidad porque toda Manta nos ha apoyado. Sí les han apoyado. Ah, bueno. Gracias a Dios. Casi nunca nos faltan que sea un plato de comida. Buenísimo. La gente siempre que sea algo nos abrinde el apoyo y entiende la situación en que nos está. Ah, en estos momentos difíciles como está todo. Este, veo que están acá. Este, ya les doy algo para que se compren una cola o un agua porque están aquí mucho tiempo. El sol, digo yo. Me preguntaba si tienen donde cocinar. Una cocinita o algo. Bueno, sí, actualmente nos regalaron aquí mismo una cocina pequeña de una ardilla y es la que están mostrando. Ah, ya. Que no tienen niños. Ya, buenísimo. ¿De dónde son? Venezuela. Venezuela, ya. Un ratito. Como verán me gustaría, póngame el título, por favor. Como verán mi intención no es molestar, pido porque tengo hambre ayudante, por favor. Dios te bendiga. También aquí yo les doy cinco para que se compren una cola, una agua. Si en caso yo en esta semana logro, les colaboro con algo más, ¿sí? Muchísimas gracias por suyo. Gracias, comenta. Todo lo que sí. Chao. Gracias. A ti. Y bueno, como verán espero que eso sea una alegría y les logre alcanzar, qué sé yo, un mes. Y bueno, vamos a ver cómo van las cosas en esta semana y les ayudamos un poco. Sinceramente, cosas así merecen ser colaboradoras. Gracias a ustedes y gracias al gran apoyo que ustedes yo puedo realizar esto. Y gracias a las personas que también están comprando mi producto internamente. Muchísimas gracias.